El Gobierno Nacional condena todo acto violatorio de la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en contra de cualquier ciudadano colombiano. Esta política incluye el rechazo a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptaciones ilegales en el país. Desde antes de posesionarse el 7 de agosto del 2018, el presidente Iván Duque fue claro y contundente al expresar que su política, la del Gobierno que preside, es de cero tolerancia con la comisión de actos ilegales o de corrupción dentro de la fuerza pública. Estos pilares, así anunciados por el presidente Duque, fueron trabajados desde el primer día del Gobierno, primero con el general Alberto José Mejía como comandante de las fuerzas militares y luego con el general Luis Fernando Navarro. Entre las instrucciones que impartió, el presidente Duque fue enfático en exigir total transparencia en las labores de inteligencia y contrainteligencia. A los pocos días de mi posición como ministro de Defensa, el presidente Iván Duque ordenó una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años en el Ejército Nacional, con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la Constitución, la ley, los planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos en todos los niveles de la organización en las actividades de inteligencia y contrainteligencia. El Gobierno Nacional garantiza transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario, administrativo, penal o fiscal por parte de los organismos competentes para esclarecer los hechos que denuncia el escrito de la revista Semana. De hallarse que si hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar. Una vez conocido el informe de la revista Semana, el señor Presidente de la República reiteró esta política. La política del Gobierno en esta materia es de legalidad. La política es de respeto a la Constitución, a las normas vigentes y a las leyes. La política es de rechazo a las acciones ilegales. Esa es la política del Gobierno que preside el presidente Duque. De igual manera, en esas primeras declaraciones, el señor Presidente señaló que el general Nicacio Martínez salió por las razones personales que adujo y que fueron entendidas por el señor Presidente de la República, con lo cual se puso término a su servicio después de 38 años de haberle prestado todo ese servicio a Colombia. Argumentó razones personales que fueron comprendidas por el jefe del Estado y procedió entonces el presidente Duque a nombrar al general Zapateiro. De igual manera, ese mismo día, una vez conocido el informe de la revista Semana, el Ministerio de Defensa por instrucción del presidente Duque insistió en que se inicien de inmediato las investigaciones internas correspondientes y se hizo en ese momento un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar, las cuales contarán con el total apoyo del Ministerio y de los mandos militares. De igual manera, por instrucción del presidente, se reiteró que en caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. De igual manera, se señaló ese día que la presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales de quienes han sido cuestionados y serán las autoridades correspondientes las que deben realizar las investigaciones, determinar las responsabilidades y tomar las decisiones que corresponda tomar en derecho. Dentro de esta actitud de claridad y de transparencia del gobierno del presidente Duque, se invitó a esta rueda de prensa para efecto de responder las preguntas que ustedes deseen formular, razón por la cual me acompañan el general Navarro y el general Zapateiro. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Iniciamos con Jacobo Castellanos de Caracol Televisión. Señor ministro, desde hace algunos meses viene corriendo la versión que administraciones interiores en las fuerzas militares habían depurado las agencias de inteligencia, pero que de algunos meses atrás habrían traído a gente que estaría en actividades no santas que administraciones anteriores habrían separado de los servicios de inteligencia de las fuerzas militares puntualmente del ejército. General Navarro, ¿ustedes qué información tienen sobre eso? Bueno, lo primero es reiterar la política de total transparencia en todas las actuaciones de las fuerzas militares, cero tolerancia ante cualquier acto que vaya en contra de los derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario. Nosotros no teníamos ninguna información al respecto y es importante resaltar lo que ha dicho el señor ministro de la Defensa Nacional. Las investigaciones son las que nos van a determinar si realmente hubo alguna conducta anómala, si realmente hubo algún procedimiento contrario a la ley de inteligencia y a la normatividad que rige todo lo relacionado con el actuar de las fuerzas militares. Yo quiero, en relación con ese tema de las… En relación con el tema de las investigaciones, quiero informarles que tan pronto se conoció el artículo publicado por la revista Semana, el propio presidente de la República dio las instrucciones para efecto de que se inicien los procedimientos internos correspondientes a la normatividad vigente y de igual manera se solicitó el sábado públicamente a los organismos competentes que aboquen esas investigaciones. Quiero abundar en este punto para señalarles que me he comunicado ya con el señor fiscal general de la Nación y con el señor procurador general de la Nación para efecto de solicitarles muy respetuosamente que aboquen el conocimiento de lo que les corresponda según las competencias que tienen. No, el presidente de la República, tal como le señalé, ordenó que se hiciera esa auditoría en desarrollo de la política que definió aún antes de asumir como presidente de la República. Con respecto a hechos concretos que hasta este momento hacen parte de una investigación adelantada por la revista Semana, solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público. Ahora, naturalmente lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimiento de los hechos. El país lo que necesita es conocer la verdad, el gobierno lo que necesita es conocer la verdad, el ejército necesita conocer la verdad, la institucionalidad necesita conocer la verdad y esa verdad que es de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal se conseguirá a través de las investigaciones que deben adelantar, cuyo adelantamiento además se está solicitando las entidades competentes. Por eso es importante la celeridad y esas entidades competentes podrán contar con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del ejército nacional para efecto de que se esclarezca la verdad por eso, porque eso es lo que el país tiene derecho a conocer la verdad. Gracias. 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 Y son esas entidades competentes las que, de conformidad con los procedimientos establecidos, avancen en las investigaciones y hagan público lo que puedan hacer público en su momento, porque a partir de la circunstancia que se genera, a raíz de la publicación de la revista semana se pone en marcha un proceso que naturalmente estará sometido a la reserva del sumario. De manera que, lo que sí debo señalar como propósito del gobierno, intención del gobierno, del presidente Duque y deseo del gobierno, es que se avance rápidamente en el esclarecimiento de los hechos. Llego a Pilar de la Oro. Ministro, ¿ustedes tienen conocimiento del número de uniformados vinculados o que estén metidos en estos procesos de chuzadas? Y si es el caso, ¿se van a apartar de estos cargos? Tengo que repetir que lo único que se conoce es el escrito de la revista semana. Las circunstancias, los nombres, los hechos, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se produjeron esos hechos ilícitos, se esclarecerán a raíz de las investigaciones que se adelanten. En este punto, entonces, lo fundamental es una acción de investigación con celeridad por parte de las entidades competentes. Y reitero que el gobierno nacional se pone al servicio de esas entidades para contribuir en lo que corresponda al rápido esclarecimiento de los hechos. Gracias. Hola, ministro. Estamos en vivo a esta hora para la FM. ¿Quién nos garantiza que se van a conocer los responsables? No es el único caso que se ha dado en el Ejército Nacional a lo que ocurrió el caso de los falsos positivos si no se dieron responsables. ¿Quién garantiza que vamos a conocer los nombres de los responsables? Y otra pregunta que le hago es, usted dice que se conoce desde la publicación de semana, pero ustedes llevan desde finales de diciembre, desde comienzos de diciembre, haciendo una auditoría en inteligencia del Ejército Nacional. ¿Qué han podido encontrar ahí? ¿Quién está vinculado con estas interceptaciones y cuáles han sido los resultados de esa auditoría que ya venía en marcha? En primer lugar, quienes tienen la responsabilidad de garantizar el final exitoso de las averiguaciones son las autoridades competentes, las autoridades disciplinarias en lo que corresponda, las autoridades penales en lo que corresponda, las autoridades fiscales en lo que corresponda, de manera que la garantía del esclarecimiento de los hechos está consagrada en la Constitución Nacional y está consagrada en las leyes vigentes. Segundo, en efecto, por instrucción del Presidente de la República, como usted lo señala, se solicitó una auditoría de las labores y capacidades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos diez años. Hoy mismo, me daré a la tarea de recopilar las respuestas que se tengan en esta materia, a cuyo contenido no me referiré públicamente porque a partir de este momento entran a ser parte de la reserva del sumario. Pero lo fundamental es reiterar que como desarrollo de la política, que fue fijada desde antes de posesionarse por el señor Presidente Iván Duque, él mismo ordenó que se adelantara a esa auditoría. Bueno, Ministro, estamos en vivo para Blue Radio y quisiera preguntarle, bueno, usted no va a hablar sobre esa auditoría, pero ¿qué está pasando entonces con la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército para que no se dé cuenta de estas situaciones, de lo que sucedió, de lo que está denunciando la revista Semana y adicionalmente de lo que dijo la Contraloría hace una semana atrás, un escándalo de corrupción también, más de tres mil millones de pesos y pues hasta el momento no se tenía información. ¿Qué está ocurriendo con las labores de inteligencia de las fuerzas militares? En primer lugar, la inteligencia y la contrainteligencia son un activo estratégico de la Nación, para efecto de combatir todas las formas de ilegalidad. En segundo lugar, en su condición de activo estratégico, todas las tareas propias de inteligencia y contrainteligencia tienen que adelantarse de conformidad con la Constitución, las leyes generales, las leyes específicas y los procedimientos vigentes. En tercer lugar, la política del Gobierno del Presidente Duque apunta a eso, a la legalidad, a la transparencia y por eso señalé en la primera parte de esta comparecencia ante ustedes, las instrucciones explícitas, claras, concretas y enfáticas que impartió en materia de uso de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia. En cuarto lugar, entiendo la gran preocupación que se suscita en Colombia y la compartimos por la publicación de la revista Semana y esto me lleva a reiterar que en este punto concreto, lo fundamental es favorecer el rápido adelantamiento de las investigaciones correspondientes para la cual, bueno es decirlo de nuevo, el Gobierno se pone al servicio de las entidades competentes con el fin de lograr que se esclarezcan rápidamente los hechos y los colombianos podamos tener información sobre la verdad de lo que realmente aconteció. Ministro, una pregunta, si ustedes ordenaron esa auditoría hace un mes, ¿por qué hasta el día de hoy no tenían información sobre esas hechuzadas que están denunciando y que se habían presentado? Es que la auditoría es el desarrollo de una política, el desarrollo de una política implica el adelantamiento de varias acciones y una de ellas fue el realizar esa auditoría durante los últimos diez años para efecto de conseguir las precisiones que son la consecuencia de ese tipo de procedimientos internos que están reglados. De manera que haberla solicitado es una nueva manifestación de la claridad de la política que en esta materia tiene el Gobierno el Gobierno del Presidente Duque. Santiago Torrado. Bueno, ya escuchábamos Néstor. ¿Usted tiene alguna conclusión sobre el tema del atentado o plan para aventar contra Rodrigo Alonso? La que se conoce ya públicamente y que fue dada a conocer a la Opinión Pública Nacional el día de ayer por el señor Director General de la Policía y por la señora Ministra del Interior. Los detalles que ellos dieron a conocer el día de ayer corresponde a todas las acciones que se adelantaron para efecto de proteger al señor Rodrigo Londoño. Señor Ministro, una pregunta respecto a eso. Yo le rogaría que… Señor Ministro, a finales del año pasado, que había intenciones de acciones terroristas de las disidencias de las FARC al mando de Iván Márquez y de Arias en Paisa. Más allá de lo que se ha conocido contra Timoshenko, ustedes tienen información de inteligencia que permita establecer que estos disidentes del proceso de paz están liderando posibles atentados en Colombia, en las capitales del país? Por obvias razones, yo no voy a dar detalles sobre la información de inteligencia que eventualmente existe. Pero sí debe quedar claro que lo que fue comunicado ayer al país en materia de acción del Estado para proteger la vida del señor Rodrigo Londoño es consecuencia de la inteligencia que se tenía. Por fortuna, el aparato de inteligencia actuó oportunamente, debidamente, y la acción que llevó a la neutralización de quienes estaban planeando un atentado contra el señor Rodrigo Londoño, fueron neutralizados y el Estado pudo decir ayer, en cabeza de la señora Ministra del Interior y del señor Director General de la Policía, que se logró preservar y salvaguardar la vida de Rodrigo Londoño. Ministro, ¿van a ustedes ordenar una persecución o cacería contra los oficiales que están arreglando esta situación, como sí lo hizo el General Nicacio Martínez? Y dos, ¿perdió el gobierno el control del Ejército, teniendo en cuenta que todas estas denuncias se conocen por los medios de comunicación y no por labores de contrainteligencia, que esa es su labor? En primer lugar, el gobierno lo que promueve es la legalidad. El gobierno lo que promueve es el respeto a la Constitución y a la ley. El respeto lo que promueve es el ejercicio de los derechos de la oposición. El gobierno lo que promueve es la persecución mediante la aplicación de las herramientas legítimas del Estado de quienes violen la ley, para efecto de que los opositores del gobierno, los ciudadanos del común, puedan expresarse libremente en relación con la posición política que tengan frente al gobierno. La política del gobierno del presidente Duque es la legalidad. La política del gobierno del presidente Duque es el respeto a la Constitución y la ley. Y dentro del desarrollo de esa política se solicitan las investigaciones por parte de las entidades competentes y reitero de nuevo que el gobierno se pone al servicio de esas entidades para efecto de que se esclarezca rápidamente la verdad. Con respecto a la situación del Ejército, tenemos un nuevo comandante del Ejército y yo le pediría que se refiriera a la segunda parte de la pregunta. Si algo le puedo yo garantizar al pueblo colombiano que he recibido instrucciones en el despacho del señor Presidente de la República en presencia de nuestro Ministro de la Defensa y del Comandante General de las Fuerzas Militares es ser contundente con todos los hombres que estén bajo mi mando. Yo no aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de los hombres y mujeres bajo mi liderazgo y conducción esté haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley. Necesito, ya les dije, hice la primera reunión con todos los generales, hice el primer comunicado y la primera videoconferencia con todos mis hombres, inclusive los soldados, diciéndoles que el comandante del Ejército necesita de su apoyo, de su transparencia, de soldados honestos, probos que lleven al Ejército a que lo inyecten más profundo en el corazón de los colombianos. Y eso es lo que voy a hacer con todos mis generales, el cuerpo de generales, mis soldados, que llamo soldados. Cuando digo soldados son todos, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil al servicio de la Fuerza. Ahora, Cintia Pineda de Redmán Noticias para finalizar con el espectáculo. Señor Ministro, estamos en vivo para tener más conexión. Usted hablaba de que ya le había tenido a la Fiscalía General de la Nación adelantar algunas investigaciones. En nombre del general Nicacio Martínez, ¿está entre esas investigaciones? ¿Va a ser investigado por, supuestamente, la administración en la que se presentaron esas preguntas? ¿Y cuáles son esos resombrecistas que habrían sido víctimas de estas comunidades? Todo eso es lo que deberá conocerse con motivo de las investigaciones que se adelanten. Les reitero que en lo que tiene que ver con la institucionalidad colombiana, existe una verdad institucional de naturaleza disciplinaria, existe una verdad institucional de naturaleza administrativa, existe una verdad institucional en materia penal, existe una verdad institucional en materia fiscal, pero a esa verdad se llega como consecuencia del adelantamiento de las investigaciones que deben realizarse con el respeto a las normas y procedimientos establecidos. Esas preguntas que usted hace tendrán que responderlas las investigaciones que se adelanten y de allí la celeridad con la cual el gobierno procedió a dar las instrucciones para que se empiece ese proceso al interior del Ejército y la solicitud respetuosa para que igual cosa acontezca en lo que tiene que ver con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Ministro, usted ha repetido que no hay información que tienen, es la del escrito de la revista Semana, pero precisamente el escrito dice que las autoridades norteamericanas, pues Estados Unidos, habían advertido varias veces sobre la mala utilización de los servicios de inteligencia en Colombia. ¿Qué información tienen de eso precisamente? En ningún momento. Llevo 35 años como oficial y de los 35, 25 he trabajado de la mano siempre con organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y en ningún momento, por el contrario, siempre están atentos a fortalecer este segmento que es tan importante para nosotros que es la inteligencia. Vuelvo y repito, los Estados Unidos siempre han sido nuestro país, socio, amigo, partner y han estado siempre no solamente en aspectos de inteligencia, sino de entrenamiento y vamos a continuar trabajando de la mano con ellos para el servicio de todos los colombianos y poder atacar contundentemente el mal que tiene a nuestro pueblo colombiano sumido en el dolor, que es el narcotráfico. Y esto es lo que ellos prácticamente abonan y suman con su experiencia en inteligencia y en la parte técnica de la misma. Ministro, una pregunta. ¿El colombiano en común le cuesta creer que de pronto están chuzadas y no las colombianas del alto mando? ¿Qué debe responder al colombiano de ese tema? La verdad judicial, la verdad administrativa y disciplinaria, tal como lo dije hace un momento, se conocerá cuando se adelanten las investigaciones correspondientes. Una vez esas investigaciones concluyan, se precisará si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, o si ocurrieron en qué circunstancias, quién conocía o no conocía, quién participó o no participó. A la verdad no se llega a la carrera. En materia de investigación penal, en materia de este tipo de esclarecimiento de eventuales hechos criminales, la celeridad es un activo pero puede ser un pasivo. Aquí lo fundamental es que se actúe rápidamente para efecto de avanzar en el esclarecimiento y que se le dedique, por supuesto, la tarea juiciosa que corresponde a los buenos investigadores para que se diluciden con claridad y precisión los hechos que eventualmente rodearon esas acciones. Yo le hago un llamado a los colombianos en este momento, que por supuesto nos preocupa a todos, que le preocupa al gobierno colombiano, que le preocupa al gobierno del presidente Duque, que le preocupa al jefe del Estado a que hagamos un acto de fe en las instituciones colombianas, en la fiscalía, en la procuraduría, en los procedimientos internos que tiene establecido el Ejército Nacional para hacer los esclarecimientos del caso. El Ejército es una institución respetable y respetada. El Ejército es una institución que lleva años sirviéndole a la República, garantizando seguridad, integridad, soberanía nacional y vigencia de la democracia. La institucionalidad tiene que ser más fuerte y tenemos perfectamente claro que el esclarecimiento de eventuales hechos criminales será en beneficio del fortalecimiento del Ejército Nacional que está rodeado del afecto, del cariño y del respeto de los colombianos. Ese es el mensaje final que quiero dejarle hoy en nombre del presidente Duque a los colombianos. Pero, ministro, qué pena reiterarle con eso que dice Javier Patiño, pero es que las mismas palabras, qué pena que se lo diga, se conocieron del Gobierno Nacional cuando fue el escándalo anterior que es al general Nicacio con el de los falsos positivos. También se dijo que se iba a llegar a la verdad y hoy vemos que, por ejemplo, el general Quirós, que fue el que ordenó eso contra inteligencia, pues sigue en su cargo, no pasó nada. Entonces, queremos saber si es que, digamos, contra los altos oficiales la ley no llega. ¿Qué es lo que pasa allí? No se conoce la verdad porque dijeron que internamente se iban a conocer prontamente los responsables de esa contrainteligencia, esa cacería que se le hizo a los oficiales que denunciaron esa situación. Ninguna cacería. El general Quirós no tiene ninguna investigación que lo ponga a él fuera del contexto de trabajar administrativamente en cualquier oficina del Ejército y por eso está en el CD3, aparte, en Ejército, pero no está directamente ligado a ningún tipo de actividad de inteligencia. Entonces, quiero ser claro. Ya dije y reitero que los dos comandantes de las dos ramas de inteligencia, la inteligencia y la contrainteligencia, son dos generales recientemente ascendidos al grado de brigadier general y tendrán que respondernos al comandante general, al comandante del Ejército, a nuestro presidente de la República y al señor ministro de la Defensa por su intachable e invaluable labor en la parte de inteligencia y contrainteligencia para la nación. General, usted como comandante del Ejército nunca supo la adquisición, por ejemplo, del equipo Hombre Invisible, lo que dice Semana, que es un software utilizado para las interceptaciones. Por estar en el SECOES, conozco de la adquisición del equipo, mas no estaba todavía como comandante del Ejército. Y este equipo prácticamente fue en su contratación el 12 de noviembre y fue puesto acá en Colombia el 14 de diciembre. ¿Con qué objetivo se adquirió? ¿Quién tiene acceso a ese equipo? El equipo es de inteligencia y prácticamente lo que hace es poder triangular al enemigo y por eso son los golpes que se han dado como fue Guacharaco, como fue Pácora, como fue Cadete, como fue El Chamo, como fue Gildardo El Cucho y todos los cabecillas que han caído de todos los niveles han sido por el apoyo invaluable que ha dado a la inteligencia técnica en este tipo de tareas. ¿Quién tiene acceso a ese equipo? ¿Quién tiene acceso a ese equipo? ¿Quién tiene acceso a ese equipo? ¿Es normal? Bueno, para puntualizar dos cosas sobre las preguntas que usted ha hecho, Camilo y Damián. Lo primero es que, de acuerdo a instrucciones del señor presidente, del señor ministro, hay que ir al fondo de la verdad de quienes estuvieron o quienes han estado actuando por fuera de la ley, de la legalidad. Los parámetros que nosotros colocamos como comandantes siempre es la ley, respeto por la Constitución y la ley y sobre eso siempre la gente debe enmarcarse y para los casos de inteligencia y de contrainteligencia está todo normado dentro de la ley de inteligencia. Ahí en esa ley está especificado los fines esenciales, está especificado los límites y es todo supremamente claro. O sea que los rangos en los que hay que moverse están supremamente claros y el que se haya salido de la normatividad tendrán que responder de manera individual y hacia allá van a estar enfocadas todos los esfuerzos y todo el apoyo que vamos a hacer como fuerzas militares, ayudar a que se llegue al fondo de la verdad y obviamente a determinar si hay algún tipo de responsable. Segundo aspecto, con referencia al equipo efectivamente, ese equipo hicimos averiguaciones en estos días, ese equipo llegó acá en Colombia el 14 de diciembre y se adquirió para adelantar actividades de ciberdefensa. ¿Qué es ciberdefensa? Es proteger ataques informáticos contra la infraestructura crítica del Estado. ¿Es manejado por personal retirado? No, eso tiene que manejarse, es por personal especializado, personal certificado y que tenga responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal si en algún momento se hiciera mal uso de ese tipo de equipos. General, es decir que teniendo en cuenta lo que usted nos dice, es decir que para las fuerzas militares, el ejército y los organismos investigativos va a ser fácil dar quién está detrás de eso, teniendo en cuenta los procedimientos porque ustedes saben y tienen identificado quiénes tienen contacto con esos equipos, quiénes llegan, quiénes ingresan, quiénes los manipulan. Tiene nosotros el compromiso y son las instrucciones, es facilitar y ayudar a los procesos investigativos de la Fiscalía General de la Nación, de la misma Procuraduría, hay que facilitar y de manera oportuna para que se pueda llegar de manera pronta a la verdad, porque tanto es interés para la opinión pública, interés para nosotros como institución de llegar al fondo del asunto. Y también yo sé que para ustedes como periodistas es importante que ustedes tengan la certeza de que las fuerzas militares son respetuosas de su labor. Y ustedes saben que es así, nosotros somos respetuosos de la labor de nuestros periodistas y es más, en muchas ocasiones, y lo hemos referido de manera pública, es que también la investigación periodística para nosotros nos marca un camino, nos marca indicios a donde nosotros no alcanzamos a ver por las circunstancias y que sean, ustedes nos marcan el camino y nos dicen, nos alertan, nos dicen por aquí hay algo y nosotros enfocamos los esfuerzos así. General Páez sabe de las dos personas, los dos suboficiales que supuestamente fueron denunciados por semana y que hicieron los seguimientos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Son retilados? Repítame, Javier. O sea, la vez de la semana dice que dos personas, dos suboficiales, dos integrantes que hicieron los seguimientos a la vez de la semana. ¿Qué pasó con ellos dos? Eso, Javier, forma parte de la investigación y hacia allá es donde tenemos que enfocar los esfuerzos. En este momento nos interesa saber, llegar al fondo del asunto, quiénes son los que están transgrediendo la normativa y hacia allá tenemos que ir y es de vital importancia poder determinar quiénes son las personas que pueden estar incurriendo en delito. ¿Se ha retirado de la fuerza alguien por este caso? Cuando se llegue a las decisiones de carácter jurídico disciplinario, pues ahí hay unas, por ejemplo, desde el punto de vista disciplinario, hay faltas graves, faltas gravísimas que determinan la institución, determinan la destitución y obviamente, pues, pasan a responder por sus actuaciones. Generalmente, en lo particular, en lo personal, ¿para revisar todos los procedimientos que está ejecutando en este momento la inteligencia? Hay que revisar, vea, nosotros desde el mes de octubre, por instrucciones del señor presidente Duque, que realmente quiere una inteligencia mucho más activa, mucho más dinámica, para derrotar a las organizaciones narcotraficantes y terroristas, iniciamos a desarrollar un comité de revisión estratégica a la inteligencia desde el nivel estratégico. Este producto tiene que estar saliendo a finales de enero. La inteligencia estratégica y de ahí saldremos a la línea a la inteligencia operacional de las diferentes fuerzas y ahí tienen que salir una clara revisión también de técnicas, tácticas, procedimientos, determinar vulnerabilidad y cerrarlo. Estos análisis y estas revisiones tienen que hacerse de manera periódica. General Zapateiro, que han encontrado ustedes desde el Ejército con las denuncias que está haciendo la Contraloría y los hallazgos irregulares en la contratación del Ejército. Estamos esperando que eso lo adelante la Contraloría. Somos respetuosos de todas las investigaciones que hagan los entes de control y estamos esperando tan pronto, como dijo Miguel Navarro, se tengan resultados contundentes por parte de los entes de control, se tomarán las medidas pertinentes con quien haya fallado y no haya estado enmarcado en lo que siempre nos repite el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez. Entonces, ante cualquier persona que quebrante la ley y esté por fuera de los marcos de transparencia, tienen que pagar. Yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes que hayan aceptado la invitación hoy, reiterarles el respeto del gobierno del presidente Duque por la tarea que cumplen los medios de comunicación y repetirles nuestra total apertura para tener con ustedes el diálogo que consideren necesario y por supuesto responder las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias de nuevo por el servicio que le prestan a Colombia.